devocional basado en mateo capítulo 10 versículo 16 y aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas al final del capítulo 9 de mateo vemos a jesús recorriendo las ciudades y aldeas predicando el evangelio en el versículo 36 leemos y al ver jesús las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas es entonces que al inicio del capítulo 10 de mateo jesús elige a sus 12 apóstoles dándoles autoridad e instrucciones para predicar que el reino de los cielos se ha acercado en el versículo 16 jesús habla de dos grupos de personas a las cuales describe como ovejas y lobos jesús llama ovejas a sus 12 apóstoles esto no es un halago el llamar oveja a alguien es describir a esa persona como débil indefensa sin sentido de dirección y tonta pero esta es la manera en que dios nos ve en el salmo 80 él se identifica como el pastor de israel en esequiel 34 él nos declara sus ovejas en el salmo 77 y 78 él dice que nos guiará como ovejas en esequiel 34 dice que aunque estemos perdidos él nos reconocerá y rescatará al segundo grupo jesús los llama lobos quienes son estos lobos en mateo 7 15 jesús los identifica como falsos profetas pablo los llama hombres que hablan cosas perversas en esequiel 22 se nos dice que arrebatan presa derramando sangre para destruir las almas para obtener ganancias injustas son lobos que arrebatan las ovejas y las dispersan ante esto jesús nos dice que nosotros seamos prudentes como serpientes jesús resalta las cualidades positivas de la serpiente que en génesis capítulo 3 son su astucia y su poder de persuasión de la misma manera que la serpiente en génesis usó esas cualidades para hacer caer al hombre ahora nosotros debemos anunciar el reino de los cielos con astucia debemos influir convencer guiar dar argumentos y razones para llevar al hombre a los pies de jesús al mismo tiempo debemos ser sencillos como palomas los evangelios describen que en el bautismo de jesús el espíritu santo descendió como una paloma y fue la llenura del espíritu santo que acompañó a jesús durante los 40 días en el desierto y durante todo su ministerio un ministerio sincero sin engaño alguno en su boca sin nada que puedan recriminarle de la misma manera nuestro ministerio debe mantenernos fuera de reproche apartándonos no del mundo pero sí del pecado que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca sino que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes debemos ser sobrios serios prudentes sanos en la fe en el amor y en la paciencia evitando cuestiones necias vanas y sin provecho oración te doy gracias para eterno porque tú me pastorearás por siempre en sequías saciarás mi alma darás vigor a mis huesos serás como un huerto de riego como manantial de aguas cuyas aguas nunca me faltarán amén yo d yo y y y Gracias.